Fui como una lluvia de cenizas y matigas en las horas residencias de tu vida Jota de vinagre derramada, fatalmente derramada sobre toda tu seriedad Tuviste por mi culpa golondrina entre la nieve, rosa marchitada por la nube que no llueve Tuvimos la esperanza que no llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar su tarde manso Tuvimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir Vete, no comprendes que te estás matando, no comprendes que te estoy llamando Vete, no me beses que te estoy llorando y quisiera llorarte más No ves, es mejor que mi dolor, quedé tirado con tu amor, librado de mi amor final Vete, vete, no comprendes que te estoy salvando, no comprendes que te estoy amando No me sigas, ni me llames, ni me beses, ni me llores, ni me quieras más Fuimos abrazados a la angustia de un presagio, por la noche de un camino sin salida Pálidos despojos de un naufragio, sacudidos por las olas del amor y de la vida Fuimos empujados por un viento desolado, sombra de una sombra que tornaba del pasado Fuimos la esperanza, fuimos la esperanza, que no llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar su tarde manza Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir Vete, no comprendes que te estás matando, no comprendes que te estoy llamando Vete, no me beses que te estoy llorando, y quisiera llorarte más No ves, no ves, es mejor que mi dolor quede tirado con tu amor, librado de mi amor final Vete, no comprendes que te estoy salvando, no comprendes que te estoy llamando No me siglas, ni me llores, ni me beses, ni me llores, ni me quieras más